Tras ocho años de radicalismo del gobierno de Mahamud Ahmadinejad, Hassan Rouhani es confirmado nuevo presidente de Irán por el líder supremo el Ayatollah Ali Khamenei. Este domingo Rouhani jurará su cargo ante el Parlamento y anunciará su gobierno. Por primera vez se hará ante responsables de gobiernos extranjeros invitados para la ocasión. Los iraníes tienen las esperanzas puestas en el nuevo presidente que se ha mostrado a favor de mayores libertades personales y sociales. Ha denunciado la censura en Internet y criticado la segregación entre los dos sexos. Con 64 años Hassan Rouhani es un clérigo de corte moderado y conciliador que ha prometido llevar adelante una política de acuerdos constructivos con el mundo para solucionar la crisis nuclear y levantar las sanciones impuestas por Occidente. Muchos iraníes celebran que este nuevo presidente tendrá probablemente menos confrontaciones que su predecesor, Mahamud Ahmadinejad, porque saben que sin unas relaciones mejores con Occidente no se levantarán las sanciones y a la economía del país le costará recuperarse.